Hoy vamos a hacer un pastel para el 10 de mayo de canastita con flores arriba. Yo aquí puse una libra y media de harina de tres leches. Así dice la harina, tres leches la pueden comprar en cualquier tienda que vendan como de repostería. Yo los compro en sacos grandes que son de 25 libras. Y eso era en la bolsita lo que me quedaba de 25 libras. Para una libra y media yo le puse seis huevos y dos tazas de leche. Solamente, yo nunca le pongo el aceite cuando voy a hacer así pasteles suavecitos que lleven leche. Nunca le pongo el aceite, al menos que vaya a ser como de fondant y eso entonces sí le pongo el aceite. Pero siempre que son de leche nunca le pongo el aceite. Aquí vamos a engrasar con este que es especialmente para los moldes para hacer el pastel. Los engrasamos bien y aquí le ponemos la mezcla ya bien batida. Y a mí me gusta batirla como por unos 10 minutos en la batidora que quede así, queda hasta la masa como bien esponjadita. Así es el truco para que le quede el pan bien suavecito. Ya sea de caja, cualquier harina, tiene que batirlo bien, bien para que quede así bien esponjocito. Aquí le damos unos golpecitos para que se le salga todo el aire y el pastel salga como más plano, que no le salga así como bolita arriba. Tiene que darle unos golpecitos. Aquí lo puse a hornear por 40 minutos a 350 grados Fahrenheit. Pasados los 40 minutos le meto esos palitos que son de brocheta, que son de madera. Cuando no salga, cuando no se manche ni nada y sale limpio, es que ya está. A mí me gusta desmoldarlo cuando está bien caliente para que así se enfríe todo parejo. Y no le quede como abajo del asientito del pan como aguado si lo deja dentro del molde. Aquí voy a poner en un bol, voy a poner un bote y medio de heavy cream o nata para montar. Es lo mismo. Cada botecito son de 32 onzas o lo que es igual a un cuarto de galón. Pero como está chiquito, solamente le puse uno y medio. Y le puse un sobre grande de pudín de vainilla. Ahí usted depende de qué sabor lo quiera o depende de qué va a ser su pastel. Así mismo se lo pone. En lo que se bate, eso así bajito que no sea tan fuerte. En una taza de agua caliente vamos a poner dos tazas de leche, de café. Y ahí le va a poner usted media lata de leche clavel y lo va a endulzar con la lechera. Depende usted cómo le guste de dulce. Así le va a poner. Y yo siempre le pongo un chorrito de rompope. Siempre que hago postres o que hago pastel, ese es el secreto. Ahí lo prueba. Si le gusta de azúcar, pues así lo deja o le pone más. Aquí yo lo voy a rellenar con esos chocolatitos que son de Ferrero Rocher. No sé si lo dije bien. Esos chocolatitos que a todo el mundo le gustan. Los puse en una bolsita Ziploc. Y aquí lo apachurramos que quede bien en pedacitos chiquitos. Ya que está la nata, unos cinco minutos después, como es poquito, como en cinco minutos se queda bien batidita. Le vamos a agregar ahí. Lo vamos a revolver con poquita nata. Y aquí vamos a poner el pan, la crema abajo para que no se le vaya a resbalar el pan. Lo cortamos, depende como usted lo quiera de grueso. Yo ese lo quería delgado porque no lo quería así tan, tan grueso. Para que el sabor se le penetre bien. Y pues como no lo voy a hacer muy alto. Y aquí está la mezcla de los chocolates con la nata ya batida. Y esto le da un sabor bien bueno. Así todo lo revolvemos juntos. Le ponemos aquí generosamente. Y aquí le ponemos el otro pan arriba. Y lo rebané así delgadito para batirlo. Echarle bien, bien mojadito el pan. De lo que hicimos de la mezcla del café. Y aquí le ponemos lo demás encima. Se lo ponemos bien por todos, todos lados. No importa que se le salga. Ahí al último se le va a acomodar eso. Y ya que acabemos. Y así seguimos con la, como usted lo quiera de alto. Depende si usted lo quiera alto. Pues síguele poniendo más capas y listo. Yo como nomás lo quería así de tres capitas. No está tan alto. No le voy a poner nada en el palito en medio para estabilizarlo. Nada como está chiquito. Y el último pan de arriba ya sabe que lo tiene que cortar para que quede parejito. Para que no se le vea su pastel todo chueco de helado. Y aquí nada más le voy a poner poquita crema alrededor. Porque el diseño no necesita que lleve mucha crema. Nomás lo vamos a emparejar bien emparejadito. Con esta la nata blanca. Y ahí le emparejamos para que quede muy parejito. No necesita estar tan, tan así lleno que no se le vea el pan. Así como lo puse aquí está perfecto. Le vamos a quitar con una toallita todo el exceso que le haya quedado abajo en la base para que se vea bonito. Aquí vamos a pintar poquita nata con pintura café. Yo estoy usando esta duña que es de Wilton. Es el número 47. Y aquí le pinté esta poquita nata de cafecito así bajito. Y ese es el diseño que le voy a hacer para que parezca como que es una canasta de flores. Y esto está súper, súper fácil. Cualquiera lo puede hacer y facilísimo. Así usted ahí está viendo en el video. Es súper, súper fácil. Y así le sigue hasta que ponga todo alrededor de pastel igual. Y le cerramos. Y yo pinté poquito chantilly de azul, rosita y amarillo. Y en unas duñas de marca Wilton o no importa de qué marca sean. Usted ahí nomás le hace rueditas, puntitos y eso. Y se le va a hacer igual como unas florecitas. Cualquier duña que usted tenga para hacer flores. De esas ponga y nomás hágale ruedita y ya. Nomás para que se vea así como tipo florecitas. Se ven bien bonitos. Y aquí le puse unas hojitas verdes para que se le vea más bonito así entre las flores. Para que simulen como las hojitas de las flores. Si usted no tiene eso, pues póngale flores artificiales o naturales y se le va a ver bien bonitos.